Una intensa movilización de cuerpos de auxilio y la evacuación de decenas de personas originó la madrugada de este sábado el incendio de una fábrica de costales en una colonia del norte de morelia a las 4 28 de la mañana el día de hoy reportaron un incendio aquí en la colonia cruz del barreno es una fábrica de hacer costales y algo de material reciclable que tienen aquí este inmediatamente se dirigieron al lugar unidades de bomberos municipales y volumenos del estado que empezaron a sofocar el incendio había personas pero no hay no hay personas lesionadas por precaución se evacuó a la gente que está aquí alrededor de la recicladora pues para por su seguridad Estaba dormida y los de la patrulla pues ya me desperté yo no sé cómo pasaría ¿Pero se asustó de todas maneras? Sí, sí me asusté porque aquí vivo cerquita por los bomberos y unos estruendos que se escuchaban muy fuerte aquí por los vecinos que nos dijeron que estaba quemando la fábrica y pues nos levantamos rápido y nos salimos a la calle El fuego originado por causas desconocidas consumió varias toneladas de plástico y maquinaria que se encontraba en la finca de más de 150 metros cuadrados marcada con el número 90 de la calle Juan de la Parra en la colonia cruz de barreno originando pequeñas explosiones y el colapso del techo de la construcción Es plástico, aluminio, este pues principalmente alguna maquinaria que utilizaban también aquí un montacargas y se registraron algunas explosiones precisamente por con los tanques de gas del montacargas y algunas otras cosas que tenían en el interior A mis espaldas están las estructuras colapsadas que son de metal, entonces está complicado algo para los bomberos empezar a mover ahorita esas estructuras para poder combatir bien el fuego No se registraron víctimas, bomberos estatales, municipales y voluntarios trabajaron durante más de hora y media para controlar el siniestro y posteriormente la remoción de escombros para evitar que el fuego se reavivara Con información de Sandra Saenz e imágenes de Eduardo Ruiz, Informa, Cuasar TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!